Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar haciendo un tutorial de maquillaje. Porque estoy pensando en hacer algo así como algo otoñal de esta temporada. Entonces voy a estar usando una nueva paletita que yo acabo precisamente hoy de comprar. Y es esta. Esta, esta la acabo de comprar ahorita. Súper económica. Vamos a ver a ver qué tal se trabaja con estas sombras. Sé que Profusion es una marca muy económica y hay muchos productos súper buenos, súper buenos de esta marca. Así que chicas, vamos a estar empezando, déjenme, vamos a estar empezando colocando un concealer o un corrector en el área de mis párpados. El que estoy ocupando, utilizando es de la marca NYX. Después voy a difuminarlo con esta esponjita húmeda. Lo difuminamos. Después chicas, voy a estar utilizando, para empezar, el color amarillo y lo voy a estar aplicando en mi cuenca. Para darle, como color de transición, vamos a estar colocando este amarillo. Vamos a ver qué tal. Lo que sí estoy viendo es que, ay, suelta mucho polvo. De la misma paleta, chicas, voy a estar aplicando el color naranja. Para darle un poquito más de profundidad. Aplicamos de igual manera en el siguiente. Ojito caribeño. Aplicamos. Después, chicas, voy a estar, de la misma paleta, como tercer color, voy a estar aplicando este color como ladrillo. Solamente lo voy a estar aplicando en la esquinita. No me había fijado, chicas, pero las sombras traen nombre. Y este tercer color se llama Ember. Ember se llama. Difuminamos. Esta sombra, la verdad, esta en especial. Chicas, voy a estar ocupando esta sombra en líquida de la marca Wedding Wild. La voy a, voy a agarrar con una brochita de lengua de gato. Y la voy a aplicar en medio. No utilicé este corrector, chicas, porque esta está, estas, estas sombras líquidas, este, pigmentan súper bien arriba de otras, de alguna sombra. Entonces, no hubo necesidad de yo ponerle, este, de ponerle corrector a mi párpado. Voy a estar aplicando este color. Miren. Este color cafecito oscuro de la marca, de la paleta de lluvias planes. Y lo voy a estar aplicando en mi esquinita. Solamente para darle un poquito más de profundidad. Solamente un poco, chicas. No lo quiero subir tanto. Ahí lo voy a estar aplicando. De igual manera, aplicamos en la esquinita a puro golpecito, chicas. Ya que esté depositado, entonces ya voy a difuminar, pero ahorita puro golpecito. Delineador, voy a estar utilizando este de la marca Radiance. No tenía pensado poner delineador. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Tengo el aire aquí, enfrente de mí. Es que con las luces hace muchísimo calor. Les digo que no tenía pensado poner delineador. Porque ahí es donde me falla más el maquillaje, en el delineador. Voy a estar utilizando el rímel Essence, de la marca Essence. Y solamente lo voy a peinar, chicas. Porque como voy a aplicar pestañas postizas, pues no. No en chino pestañas. Un aceitito para hidritar mi primer de aceite. Y voy a estar aplicando este de la marca City Color. Voy a estar en, yo creo que en los siguientes tutoriales que haga, chicas. Voy a seguir utilizando este aceite. Porque ya se me está acabando. Entonces ya quiero, ya quiero terminármelo. Voy a estar aplicando estas pestañitas, de la marca Wheel Cat. Y como pegamento voy a estar utilizando el de Kiss. Así que pegamos pestaña. Chicas, como base voy a estar ocupando esta de la marca Cover Girl. La aplicamos y la voy a estar difuminando con una esponjita húmeda. ¿Sí? Como corrector, chicas. Voy a estar ocupando este también de la marca Maybelline. Lo voy a estar aplicando a mis ojeras. En mi zona T para darle luz a mi rostro. Ahí está. Aquí difuminado. Chicas, para sellar mi rostro. Voy a estar ocupando este, el de la marca, este, Arspoon. Saben que lo abrí, me da risa porque lo abrí y se me tiró todo. Todo se me tiró. Entonces voy a estar sellando. Chicas, para darle perfilación a mi rostro. Voy a estar utilizando esta paleta de... De contorno. Sorry por el ruido. Si llegan a oír ruido, sorry. A ver. Me voy a contornearla. Chicas, para mi lado inferior de mis ojos. Voy a estar utilizando el color cafecito. Como un color... Bueno, el tercer color que apliqué es lo que voy a estar aplicando aquí. En toda la... Y lo voy a estar difuminando con el color naranja. Así. Voy a estar ocupando un color... Un lápiz negro. Arriba y abajo de mi línea de agua. Está. Chicas, también miren que compré esta paletita de blush. De... También de Profusion. Vienen unos colores bien, bien bonitos. Miren. Y voy a estar utilizando... Este de aquí. Este se llama Pink Star. Solamente lo quiero algo sutil. Muy, muy sutil. Quiero que sea este tonito. Vamos a retirar todo el polvo que tenemos de exceso. Colocando rímel, chicas, en mis pestañas inferiores. Así. A mí no me gusta poner tanto exceso en mis pestañas inferiores, chicas. Nada más. Ok, chicas. También compré, miren, lo más nuevo. Ahorita he visto muchas reseñas de este... De este iluminador. Así que vamos a ver qué tal. Este es el nuevo iluminador de la marca Ice Spoon. Y vamos a ver qué tal nos funciona. Este, chicas, la verdad... Me perdonarán, pero... Como no traigo mis lentes, no veo el tono. Entonces... Acudimos. Están viendo... Lo voy a estar aplicando en mi lagrimal. Miren. Entonces, como labial, perdón, voy a estar ocupando este... Este labial de la marca Black Radiance. Es como un color... Terracota. Qué bonito. Chicas, así es como quedó mi maquillaje. Este es el resultado. Creo que... Me gustó. Me gustó los colores que utilicé. Me gustó cómo me quedó ese iluminador. Me quedó. Se los recomiendo. Entonces, espero y les gusten, chicas. No se les olvide irse antes sin suscribirse a mi canal. Darle dedito arriba en dado caso de que les gustó. Y por qué no compartirlo. Espero contar con su apoyo, chicas. Espero les haya gustado este maquillaje y el resultado de él. Entonces, las dejo con este hermoso maquillaje. Gracias. 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 Gracias.